Música Todavía recuerdo como si fuese ayer el primer día que llegó la madre de Micaele con su hijo en brazos. Lo sostenía en brazos porque no tenía fuerzas para caminar. Realmente una imagen escalofriante, impactante, debido a que no tenía comida. Se estaba muriendo literalmente de hambre por días y días sin comer. Es una imagen que no puedo olvidar. Lo ingresamos en el hospital, en la unidad terapéutica nutricional, y después de semanas hemos conseguido, gracias a todos, que Micaele pueda salir caminando del hospital, caminando, corriendo, con una gran sonrisa en la boca, que hace que todo valga la pena y que tenemos que seguir luchando para que más niños como Micaele se recuperen. Y quiero destacar el gran trabajo de todo el equipo, porque esto no es posible con una sola persona. Están implicados todos los médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, nutricionistas. Un gran equipo formado por personal local, etíope, que estamos formando día tras día. Queremos ir a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas es mejorar la alimentación, la vida de estos niños. Queremos que no se mueran de hambre niños y niñas, pero no queremos limitarnos a darles de comer. Queremos que puedan acceder al colegio, a una buena educación, tanto niños como niñas, luego posteriormente ir a la universidad, porque ellos son el futuro. Y ellos serán los nuevos médicos, enfermeros, ingenieros, periodistas que van a formar Gambo, que van a formar Etiopía. Ellos son el futuro de Etiopía y queremos que vivan porque ellos son los que van a cambiar el país. Y nosotros solo estamos aquí en segundo plano para apoyarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!